¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a la... ¿Tercera? ¿Cuarta? No, cuarta parte, ya ni sé contar Pero ya después de que se haya procesado todo El compresor multibanda Sobre nuestro mixtón Tenemos algo así, ya Más ponchado, más bonito Y si lo escuchamos Pues se escucha todo muy muy nice Um... Después de aquí Vamos a darle File, Save As o Guardar como Vamos a seleccionar Nuestra ubicación Y luego vamos a seleccionar el tipo Vamos a darle Clic en MP3 Nos vamos a opciones Vamos a maximizarlo A 300 kilobytes por segundo Por... Um... También con 44100 Hz Y luego... Simón Y lo damos click en OK Y luego Le tienes que dar El formato que estamos usando Últimamente para los... Para los podcasts Que viene siendo Um... El número Para mí es 016 Um... The Toy Shop With Boy Toy Boy Boy Toy On ilcm.mx Um... Saving también puede tomar algo de tiempo Pero... Pues por lo regular es un poquito más rápido Listo Ya Ya que lo habías guardado Pues ya... Um... Ya queda Nomás ahora Lo de la portada Pero ya Lo que viene siendo Tu podcast Pues ya Pretty much Ya está Entonces... Se lo lavan Nos vemos en el tutorial de Cómo editar la portada de tu podcast Y posteriormente Vamos a hacer un proceso donde une Los dos tutoriales Y vamos a Ponerle el album art Y todo ese rollo Ya para subirlo a la... Al Mixcloud Y posteriormente A la webpage Y darle difusión Es todo un... Un... Una aventura hacer todo esto Pero... Ya cuando se acostumbren La verdad es muy divertido Y ya la respuesta de la gente Es... Es... Es lo mejor ¿No? O sea... La rasta te empieza a mandar sus tracks Y... Eh... Para ver si puedes tocar esto en tu programa O algo Lo que queremos hacer en nuestros podcasts Si van a tener invitados Que sean mexicanos Hay que difundir la música electrónica mexicana De preferencia Que sean productores Estamos apoyando mucho, mucho A los productores nacionales Especialmente si apenas Se están dando a conocer Y son buenos Esos son los que... Son los que queremos apoyar Ah... Al igual que pues el apoyo de siempre Con los locales Y los nacionales ya conocidos Ah... Creo que es todo Por... Para esta cuarta parte Bueno, ya Por eso es todo Tutorial de cómo Armar tu podcast ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!